Hola Mari, aquí estoy en el edificio de la Reina, al lado del perrito que te gustó. Así que es un perrito que ahí tiene un parlante donde, pero eso no se escucha, donde habla y milagra. Pero te mando muchos saludos. Aquí estoy, he recorrido harto. Este edificio es bien bonito. Y hay un espíritu navideño por acá. Ahí está grabando. Ahí está hablando el perrito. Hay que apretar un botón a lo mejor. No se separa a gente ahí. Ahí va a ladrar, va a ladrar, mira. Ahí, tira. Ahí, ahí ladró el perro. Ahí le echan moneda. Ahí ladró el perro. No, ahí la gente le tira moneda. Algo, una descripción hace, pero está medio lejos la descripción. Algo habla que el botón de la Reina. Acá el tiempo ha estado como la mona, yo digo, bastante. Este es el edificio de la Reina, de la Queen Victoria Building. Gracias. 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 Bye-bye. 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 Bye-bye.